Irene Rosales, que dejó de trabajar en Viva la Vida hace unos meses, vuelve este sábado al programa de Emma García para abordar la polémica familiar. Irene Rosales vuelve a televisión, y lo hace por partida doble. La mujer de Kiko Rivera entrará esta noche en la casa de Secret Story para dar una sorpresa a Luis Royan. Irene y el colaborador son muy amigos y ella no ha dudado en viajar hasta Guadalix para darle todo su apoyo en la recta final del concurso. Pero más allá de esta visita, Irene Rosales va a dar un golpe sobre la mesa con su regreso a Viva la Vida. La modelo decidió dejar de colaborar en el programa hace unos meses, pero ha dado el paso al frente de volver al plató y el próximo sábado se sentará de nuevo con Emma García. Hace unas semanas, Irene Rosales entró mediante videollamada al programa. La ex colaboradora hizo muy buenas migas tanto con Emma García como sus compañeros mientras trabajó en Viva la Vida. Cuando dejó de trabajar en Viva la Vida, lo hizo porque se encontraba mal anímicamente pero al mismo tiempo sintió mucha pena porque los fines de semana junto a sus compañeros le servían como vía de escape a las polémicas. Así que ahora que está mejor, ha cumplido la promesa que le hizo a Emma hace un tiempo de regresar al plató en algún momento. Lo que no se sabe es si lo hará solo de forma puntual o si volverá a trabajar allí cada fin de semana. Lo que está claro es que Irene Rosales no piensa callarse este sábado. Tan solo hay que ver cómo desde la cadena promocionan su Vuelta a Viva la Vida para comprobar que piensa abordar todos los frentes que tiene abiertos. En el anuncio de su regreso han incluido imágenes de Isabel Pantoja, Anabel, y Sao Kiko Rivera. Una forma de dar a entender que Irene Rosales va a hablar de todos ellos y va a valorar cómo están las cosas entre los miembros del clan en la actualidad. Irene Rosales siempre ha intentado tener una actitud prudente y no meterse demasiado en la polémica. Pero cuando se trata de dar la cara por Kiko Rivera, no lo duda y pone los puntos sobre las ies. Esto sumado a lo cómoda que se siente cada vez que habla con Emma García, hace pensar que el sábado en Viva la Vida va a abrirse en canal y por fin contará cómo está viviendo ella todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!